Música Si está bien, está perfectamente que haya seguridad aquí en el centro para que, yo sé que haya movimientos de gente pues porque si la gente la verdad que se espanta no, aquí no pasó nada, allí al menos no pero ya ves que la gente se espanta y se muere, prácticamente se muere el centro pero ya con la seguridad parece que hay más confianza si andan sus rondines, si andan pasando, igual los policías que son los que están aquí ahora sí que, con la seguridad pues del pueblo ahorita con la seguridad que hay con lo de la Guardia Nacional, los soldados está perfectamente porque así se siente con confianza la gente pues pues da tranquilidad sobre todo a la población que de cierta forma hay cosas que a veces se exageran pero sí, pues da la mala tranquilidad de andar con la familia de venir, yo soy foráneo de aquí, soy de un municipio y pues sí, da más tranquilidad el hecho de que sabemos que hay esta seguridad pues se podría decir que en esa parte pues el gobierno ha estado trabajando porque pues el hecho de que ya nos tengan la seguridad pues nos da también esa certeza que continúa pues los trabajos que desde el gobierno federal hasta los gobiernos pues siguen trabajando y pues por la seguridad de nosotros que es la tranquilidad básicamente para nuestra familia la acción pues es buena, eso nos permite darnos un poco más de confianza para salir al centro a trabajar y pues nuestros clientes que también vienen para acá al centro algunos hasta nos han echado una llamadita oigan, trabajaron sí, el centro está tranquilo, aquí les decimos que pueden venir con toda la confianza eso de que mandaron más refuerzos para ahora sí que para la ciudadanía vigilar la ciudad y todo, es muy bueno nos da más confianza y bueno, vemos que sí el gobierno está tomando las acciones necesarias sí, exactamente, porque eso hace que pues la gente salga con confianza, ¿no? a realizar sus actividades pues es lo más viable que haya o sea, que la gente se sienta segura que vea presencia, como dicen ustedes presencia de la de los policías de la Guardia Nacional porque pues realmente con todos los rumores y todo esto pues la gente no sale de su casa y obviamente afecta a los comercios a los comercios a todos los que dependemos ahora sí que de la gente y como son ahorita temporadas fuertes pues sí, afectó bastante porque la gente se paniquea o se espanta y ya no salen a su casa se van muy temprano y pues ya ya no tenemos afluencia de gente ni ventas y ya no tenemos afluencia de gente y ya no tenemos afluencia de gente y ya no tenemos afluencia de gente y ya no tenemos afluencia de gente